¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Aquí os traigo la cinemática final de temporada, ya por fin. Es realmente impresionante dar algunos teasers de Neomuna de lo que ocurrirá. Lo que ocurrirá, básicamente. Al final haré un breve análisis, pero muy pronto. De hecho haré un vídeo centrándonos en todo lo más importante que ha ocurrido esta temporada, que no se trata solamente de esta cinemática. Y así lo dejaremos todo listo, de cara al lore y demás, para estar listos para la próxima temporada. Dicho eso, os dejo con la cinemática. Disfrútatela. Y en la última ciudad, como diría Misrax, la luz provee. Los guardianes dieron sus tesoros a los necesitados. Cuidaban de nuestra gente. Y Misrax tenía tiempo para estudiar los secretos de los relicarios. Dijo que estaban conectados por hilos que solamente él podía percibir. Y que estos le susurraban. Llevó a cabo una conversión. Obtuvo de ellos una masa de oscuridad primigenia. La destiló, transformando su aterradora energía en algo mucho más agradable. Y Osiris, mi Fénix, que rompió el tiempo mismo para estar a mi lado. Y Osiris, mi Fénix, mi Fénix, mi Fénix, mi Fénix, mi Fénix. Entonces, ¿has da guapa la cinemática? Por fin ha ocurrido algo. Osiris ha despertado. Que es realmente, de hecho, lo más importante que ha ocurrido en toda la temporada. Porque hemos reunido las ocho reliquias, pero aún no hemos hecho nada con ellas. Supongo que al final, quizás este viernes se actualice y ocurre un algo más. O habrá que esperar ya que termine y empiece la próxima temporada para saber qué onda con las reliquias. De cualquier modo, no ha estado mal. La cinemática, es decir, ha dejado algunas cosas más o menos claras. Ha dejado un poco de entrever lo que ocurrirá. Osiris tiene mucho que contar. Por ahora, ya veis, en plan, hay que tomárselo con calma. Pero definitivamente tendrá que ver con lo que ocurra la próxima temporada y el porvenir. Ya sabéis que en Lightfoot también tendrá un papel muy importante Osiris. Como veis, sigue teniendo mucha información de Sabathun, como sospechamos. Y seguimos pensando que hay algún tipo de remanente de Sabathun dentro de Osiris. Quizás no lo suficiente como para controlarlo, pero quizás siga habiendo una presencia ahí. De cualquier modo, Sabathun también tiene que volver, ¿vale? Por ahí anda su espectro. Y mal. Pero, hablando sobre este final... ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Tampoco voy a decir que me esperaba mucho más después de la temporada que hemos tenido. Pero por fin ha ocurrido algo. ¿Sabes? Llevamos toda la temporada esperando que ocurra algo con las Reliquias. Llevamos toda la temporada esperando que ocurra algo con lo de Mithrax. Será mil seguidos, ¿sabes? Cosa que aún no ha quedado del todo clara. De cualquier modo, ha estado bien. Decidme qué opináis sobre esto abajo en los comentarios. Y pronto haremos un gran análisis de los puntos más importantes. Y si surge cualquier otra cosa durante la semana. Porque es que, la verdad, me esperaba un algo más. Igual que la temporada anterior, además de la cinemática, de la misión final, de hecho y demás. También hubo un pequeño diálogo con Kalos en el CLM. Así que si ocurre cualquier cosa más, os mantendré informados por ahora. Haya vez en la cinemática. Decidme qué pensáis y atentos a próximos vídeos. Iros a checar otros mientras tanto. Dicho eso, bendiciones. Buen día, mejor semana. Dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a ver. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.